Entonces a mí nadie me dijo que yo seguía a cuadro cuando todos mis compañeros corresponsales estaban narrando en Afganistán y en Pakistán. Pues sí, Joaquín, aquí la gente condena los ataques a Afganistán y todo eso. Y ya terminé y el tema fue que me quedé al aire, así frente a la cámara. Pero yo dejé de escuchar a Joaquín y el camarógrafo que estaba ahí me empezó a contar chistes. Entonces mientras Casia Viderco y Alberto Peláez estaban narrando los horrores de la guerra, pues yo estaba acá. Al aire, güey. Es una anécdota, no me acuerdo. Y Joaquín me vuelve a mandar al aire, yo no lo escuchaba. Y dice, vamos con Eduardo Salazar a Irak. Y yo, yo. Y entonces Joaquín, enojado, güey, porque yo después vi la transmisión, o sea, no manches. Y vi la transmisión y Joaquín. Parece que Salazar tiene problemas.